La historia no ha decidido a un tipo como yo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que armar un equipo cuanto amplio. Tenemos cinco meses para presentar pruebas irrefutables contra nueve comandantes. A mí me torturaron, a mí me secuestraron. Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Un juicio justo. ¿Usted cree que va a ganar ese juicio? ¿Usted cree que las juntas hicieron lo correcto? ¿Es cierto que recibieron amenazas? Yo prefiero no darle mucha trascendencia a eso. Acá se trata de lo que el país necesita. Respeto y justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última.